Muy buenas tardes, integrantes de la comisión, diputados, público, que nos acompaña. Fiscal, ciertamente, como lo establece el artículo dieciocho de la ley orgánica de la Fiscalía, así como el 96, apartado B de la Constitución Política del Estado, es su obligación comparecer ante la Comisión de Justicia de esta legislatura. Sea usted bienvenido a este recinto, seré breve, precisa y puntual. Me gustaría nos informara sobre los siguientes cuestionamientos que tengo. Número uno, la ciudadanía se encuentra insatisfecha por la Procuración de Justicia. La percepción es que no avanzamos. Las estadísticas de la Fiscalía no coinciden con el pulso que asoma. ¿Qué puede decirle a la sociedad? Sería la primera pregunta. Por cuanto a la segunda, para ser precisa, me voy a referir a los datos que se encuentran plasmados en la página 45 de su informe, que por cierto me hubiera gustado que lo hubieran circulado antes del inicio de su comparecencia. Bien, estos datos no concuerdan con las recomendaciones que han sido notificadas a una servidora por la Comisión de Derechos Humanos, desde luego relacionadas con la propia Fiscalía. Y al respecto, le pregunto, como debe usted saber o tener conocimiento, la Fiscalía General del Estado es una de las instituciones que más recomendaciones tiene emitidas por violación a derechos humanos. Algunas de ellas, para vista a esta legislatura, por el incumplimiento de las mismas. Al respecto, ¿qué acciones o medidas está tomando la Fiscalía a su cargo para que los servidores o servidoras de esta institución no incurran en violación a derechos humanos en el ejercicio de sus funciones? ¿Y cuál es la razón por la cual las recomendaciones emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo no son cumplimentadas en sus términos? Usted mencionaba que tenían un avance del 90% en la atención. Seguramente nuestros datos van a coincidir, pero ahí esa es una de las preguntas que sí quisiera nos precisar. Según lo que señala la página 45, como lo mencioné hace un momento, de su informe. Y tres, uno de los 17 puntos que conforman la Agenda 2030 es paz, justicia e instituciones sólidas. Vivimos una descomposición social que ostensiblemente es perceptible por los hechos que estamos viviendo. Hechos violentos, infamantes y degradantes ocurridos particularmente contra de mujeres y niñas. Para poder alcanzar este punto que contempla la Agenda 2030, ¿qué considera usted que debe implementarse y transformarse en la Fiscalía que tiene a su cargo? Es cuanto. Con su permiso, señora diputada. Bueno, sí, efectivamente, la estadística no coincide con la percepción de la ciudadanía. Lo que puedo decirle es que la única forma de que nosotros, como autoridades, logremos cambiar las percepciones con resultados. No hay otra forma y nosotros vamos a trabajar fuerte en eso, dando resultados a ustedes y a la ciudadanía en general para lograr cambiar esa imagen que tienen las instituciones. Estamos comprometidos con eso y sé que lo vamos a lograr. Ahora bien, en cuanto al tema de recomendaciones de los servidores públicos, ¿qué estamos haciendo respecto a derechos humanos o que sean, que agregan los derechos humanos? Bueno, tenemos un programa de capacitación. Precisamente una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es que se les dé capacitación a los servidores públicos. Nosotros lo estamos haciendo en el 100% de ellos de una manera permanente y progresiva. Estamos todos los días enviando a nuestro personal a las aulas para que reciban no solo la capacitación en otras áreas, básicamente va a ser en derechos humanos. Eso no tenga duda, por favor, y ellos pueden decir que han estado yendo a las aulas por esa misma razón. El 19 de diciembre de 2018, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado nos notificó 22 incumplimientos de recomendaciones cuya observancia le correspondía a dar cumplimiento en el periodo 2014 a 2018, es decir, en este tiempo no se hizo nada. Durante 2018 se emitieron siete recomendaciones por hechos acontecidos desde 2015 a 2017. Durante 2019 se notificaron 12 recomendaciones por quejas iniciadas durante los años 2015, 2017 y 2018. El Estado actual que guarda en relación a las recomendaciones de derechos humanos son que 100 de los puntos recomendatorios se han cumplido y 18 se están pendientes del pago por concepto de reparación material. Aquí me detengo un segundo. La Fiscalía no tiene una partida presupuestal para el pago de reparación del daño. Hemos solicitado dos veces a la legislatura nos den presupuesto para ello, pero no nos ha sido negado o no nos ha sido proporcionado. También de esos 32 puntos recomendatorios se han cumplido y dos están pendientes de pago, como ya lo manifesté. 43 de los puntos recomendatorios se han cumplido y están pendientes de pago por concepto de reparación material. Casi todo es reparación material de daños, que aunque ya la legislatura está viendo a través de la Comisión Estatal de Víctimas que lleven a cabo estos pagos, la Comisión Estatal de Víctimas nos va a requerir a nosotros Fiscalía les cubramos ese importe. Entonces sí, rogaría que se establezcan las reglas claras para ver quién va a ser el que va a pagar estas reparaciones del daño. Desde luego que el Estado es responsable de todo eso, pero si la Fiscalía no tiene un presupuesto para ello nos va a ser imposible. En la otra parte que ha sido parcialmente cumplida refiere a procedimientos administrativos instaurados en contra de personas servidores públicas que han incurrido en estas prácticas violatorias de derechos humanos. Quiero decirle que nosotros tenemos 700 procedimientos administrativos de rezago y sólo tenemos cuatro personas para resolverlos. Por eso es la insistencia en que ustedes nos doten el presupuesto y el Estado a su vez autorice para efecto de que puedan contratar al menos otros 150 servidores públicos para que no se repita el caso del rezago que señalaba la diputada, para que estas recomendaciones se den cumplimiento, para que se agilicen todos los procesos administrativos y ya no tengamos ninguna excusa. Sé que no es justificante, pero sí impacta en la realidad de la operación de la Fiscalía la falta de personal. En cuanto a la estrategia, hablamos de todos los puntos que están mencionados en el informe que acabo de leer y que están vertidos ahí. Esa es la estrategia. A nosotros no nos corresponde cambiar las leyes. Tal vez podríamos opinar en algún sentido y es por eso el acercamiento a esta soberanía. Desde luego que cuando haya alguna duda de mi parte voy a acudir a ustedes para efecto si nos podrían apoyar, nos podrían apoyar en alguna iniciativa de ley. Como ya viene, se ha estado hablando con el consejero jurídico, también con la diputada Lili Campos para efecto de unas modificaciones al Código Penal del Estado, en el cual se incluya principalmente el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita para que la Fiscalía también esté en actitud de aplicar la Ley General de Extinción de Dominio. Mientras no tengamos esa figura, no podemos hacer más. Con esto, podemos atacar ya las finanzas y el patrimonio de la delincuencia una vez que se inician las carpetas de investigación y como lo ha ordenado el Presidente de la República, todos esos bienes asegurados o decomisados se puedan disponer de manera anticipada y destinarlos a programas de desarrollo social. Es por eso que he estado en contacto. Desde luego, ojalá esta reforma sea aprobada por esta soberanía y nosotros ya poder implementar este sistema de un ataque frontal a las finanzas de la delincuencia. Esto, gracias. Solamente una inquietud me quedó en los comentarios que hizo sobre la segunda pregunta que le formule. Yo le preguntaba, después me atendió un punto de esta misma, pero bueno, lo voy a precisar nada más. Yo le preguntaba sobre las acciones o medidas que está tomando la Fiscalía. En el caso de servidores públicos que han incurrido en violaciones a derechos humanos. Usted me decía que están implementando o han implementado, de hecho lo escuché en su informe, al 100% capacitaciones y demás. Pero aún con esta capacitación, aún con todos los cursos y todo lo que se les pueda hacer llegar a los servidores de la Fiscalía, siguen existiendo violaciones a derechos humanos. La pregunta más bien, y ahí usted luego la cerró cuando me dice que han iniciado o tienen iniciados 700 procedimientos administrativos. Esas son las medidas que está tomando la Fiscalía con los servidores públicos que aún capacitados en el tema de derechos humanos al 100%, incurren y siguen incurriendo en violaciones a derechos humanos. Mire, desde luego que se inicia un procedimiento administrativo que puede concluir en su destitución. Pero también si esta violación de derechos humanos implica una responsabilidad penal, desde luego que se va a iniciar la carpeta de investigación y se va a actuar conforme a derecho. Esa es la respuesta que puedo darle. Nosotros cumplimos con la obligación de capacitarlos, de informarlos, de hacerles ver que los derechos humanos prevalecen sobre todas las cosas y que va a haber una sanción. Ya si un servidor público no atiende esta recomendación, es bajo su responsabilidad. Pero no va a haber una cobertura hacia arriba por parte de la estructura de la Fiscalía. Muchas gracias, fiscal. Gracias.